Si te gusta el cine, si eres admirador de las estrellas del séptimo arte y si te motiva ver el trabajo de mujeres poderosas y talentosas, es momento de aterrizar en el Sundance Film Festival, que en su más reciente edición ha reunido a varios de los más reconocidos nombres de la industria. En un elegante traje blanco, Eva Longoria llegó con toda su simpatía a este importante encuentro del cine independiente. El objetivo, promocionar Sylvie's Love, la cinta que además de reunirla con Nandia Somuga y Tessa Thompson, le dio la oportunidad de explorar una nueva faceta. Carrie me llamó y me dijo, no te digo nada más. Y yo dije, ok. Entonces él me llamó y me preguntó si interpretaría el papel. No leí el guión, no leí nada, dije que sí, por supuesto. Luego descubrí que, oh sí, tienes que cantar y bailar y aquí están los ensayos y los tiempos. Pensé, oh Dios mío, yo canto pero nunca lo he hecho para un papel. Por lo tanto fue muy divertido flexionar un músculo diferente y simplemente genial ser parte de este elenco. ¿Sabes? Tessa es increíble y Nandia es increíble. No puedo esperar para verla. No la he visto. Otra que se enfrenta a un nuevo reto es Carrie Washington sirviéndole el festival como plataforma para presentar The Fight, el documental respaldado por su compañía de producción. Me encanta Sundance. Literalmente no tendría la carrera que tengo hoy si no fuera por Sundance. El instituto de este festival ha sido fundamental en mi crecimiento y desarrollo como cineasta. Y estar aquí con nuestro primer documental es una fuente de orgullo y no podría estar más encantada de hacerlo junto a ellos. Así como Carrie se siente además como una esposa orgullosa con Nandia Somuga presentando su propio trabajo junto a Eva Longoria. Quédate con Hola TV.